El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existe un problema de distribución de gasolinas en diversos puntos del país, debido al control que el gobierno federal tiene de los ductos que tradicionalmente se han usado para la distribución, con el fin de impedir el robo de hidrocarburos. En la conferencia de prensa, dijo por ahora se mantendrá el cierre y el control de ductos y se privilegiará la distribución de gasolinas a través de pipas con el fin de cambiar todo el sistema de distribución de gasolinas, le puedo decir a la gente, a todos los mexicanos que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. Estamos abriendo con cuidado los ductos, y con cuidado significa que haya vigilancia del personal especializado. Ojalá nos ayuden a informar que no es asunto grave que se salió de control, que es algo que se está presentando en algunos lugares por los reacomodos en la distribución del combustible, explicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Llamó a quienes se han dedicado al robo de gasolinas a buscar opciones legales de vida. Apuntó que el gobierno federal ya ofrece alternativas con becas capacitación para el estudio y el trabajo, en tanto confirmó que el plan de cambiar totalmente el sistema de distribución de gasolinas avanza, se refuerza la vigilancia de instalaciones de Pemex este lunes con 900 militares y se mantiene el control en los centros de monitoreo de flujos de los ductos. En otro tema, reafirmó su decisión de no firmar la declaración del Grupo de Lima que cuestiona al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, e insistió en que en materia de política exterior. Su gobierno respetará el principio de no intervención, los conservadores quisieran que nos metiéramos en estos casos, pero se callan cuando se cometen también atropellos de parte de gobiernos afines al conservadurismo. Y, repito, no es un asunto de simpatía, es un asunto que tiene que ver con principios de nuestra política exterior, que los vamos a defender. Nosotros no podemos ser candil de la calle y obscuridad de la casa. Yo respeto a quienes llevan a cabo esa política, a lo mejor ellos no tienen problemas en sus países y les da tiempo para ocuparse de lo que sucede en otras partes. Del mundo estamos por el diálogo, eso, sin duda, incluso es un principio constitucional en política exterior. La solución pacífica a las controversias y a eso se llega con diálogo. En eso participamos, todo lo que sea diálogo. Lo que no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, un principio constitucional, dijo López Obrador. A pregunta expresa sobre si el gobierno federal incluirá al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés en el programa de liberación de presos políticos como lo solicitó el propio exmandatario local, el presidente señaló que se analizan todos los casos de los presos políticos en el país. Todas las solicitudes de revisión de expedientes, dijo son analizados, les puedo comentar que hace dos o tres días cuando iba a Reynosa precisamente, dos hermanas del exgobernador Hernández que está preso, me entregaron también una carta solicitándome lo mismo y así en varios casos. Y nosotros no estamos rechazado a nadie y se está haciendo una revisión, actuando con mucha responsabilidad y buscando que se haga justicia, que en efecto se trate de consignas políticas. Para mantener en la cárcel a personas, muchos que les han dilatado demasiado su sentencia, que no les resuelven aun cuando no hay elementos desde el punto de vista jurídico. Ya se acaba la persecución por consigna, como lo hacían antes. Eso termina. Es apego estricto a la legalidad y eso es lo que estamos haciendo, agregó el presidente mexicano. El presidente reveló que el 30 de enero recibirá al presidente de España Pedro Sánchez Pérez Castejón, y confirmó que esta semana arrancará los programas sociales dirigidos a la entrega de apoyos a un millón de personas con discapacidad en condiciones de pobreza, así como el programa de capacitación para el trabajo denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, AMLO, hay gasolina suficiente, no hay problema de desabasto con información de C. Jóvenes F.J.M.M.